Soy médica veterinaria y azotecnista. En ese momento me encuentro desempleada, pero yo he laborado con el SENA de aquí, Barranca de Meja. Esta mujer denunció ante las autoridades competentes una situación de agresión en un inquilinato, pero ante la falta de una respuesta de las mismas decidió hacer público dicho hecho. Lo que recibí fue el día 31 de octubre, el domingo, a las 6 y 40 más o menos de la mañana. Yo me encontraba en el patio donde yo vivo, dispuesta a proceder a ponerme a lavar y en ese momento mi agresor venía, él vive obviamente en la habitación de al lado con la abuela y con el tío. Y él venía de la cocina e iba hacia la habitación de él. Denuncia la agredida que la vez pasada el hombre le arrojó un pocillo de café caliente encima. En ese momento que él cruzaba, yo me estaba riendo y él se detuvo y me preguntó de qué me reía. Yo le dije que yo me podía reír de lo que quisiera y él llevaba en su mano un vaso con tinto caliente. Y cuando yo le contesté así, él me lanzó el tinto encima, pero como siempre él estaba algo lejito, yo alcancé a evitar parte del líquido. La víctima asegura que el hombre actúa de ese modo al no corresponderle a ella a sus pretensiones sexuales. Pero él se me abalanzó encima y me hizo caer al piso y en el piso me dio puño, patada, me levantó el cabello y me azotaba la cabeza contra la pared. Porque él le acostumbraba a pasarme unos papelitos debajo de la puerta, con intención de querer tener algo conmigo, cosa que yo nunca le hice caso. El llamado urgente de esta mujer a los entes competentes es a actuar con prontitud e impedir así un hecho que lamentar.